Este 23 de septiembre, ven con tu familia a la avenida 7 de octubre, 5 de la tarde, y disfruta de la tradicional ronda de la confraternidad quevedeña con carros alegóricos, bandas de pueblo y toda la expresión del folclor nacional e internacional. Danzas de Brasil, Argentina, Colombia, China, Perú, Bolivia y más de 40 delegaciones de municipios de todo el país. Costa, Sierra y Oriente, unidos por la alegría de las fiestas de Quevedo. Además, contaremos con la presencia de la Miss Ecuador Alejandra Argudo y la segunda finalista Miss Universo Constanza Baez. Y este 7 de octubre, por primera vez, gran parada militar desde las 9 de la mañana. Luego, desfile de colegios e instituciones de la ciudad. Quevedo vive sus fiestas a lo grande. Organiza Irene Masú, presidenta de la Comisión de Fiestas. Jorge Domínguez, alcalde.